Bueno amigos, así amanece Venezuela y más noticias para contarles y es que el presidente Hugo Chávez entregó bonos Petro Orinoco a trabajadores de educación básica y educación universitaria por concepto de prestaciones sociales. El primer mandatario nacional anunció que se realizarán pagos en tres fases, de septiembre a diciembre, de enero a junio y la tercera para finales del segundo trimestre de 2013. Aprobó además un crédito adicional para la cancelación de la deuda social. Tenemos 2.500 millones de bolívares que hemos decidido inyectar ahora mismo al fideicomiso para darle más fuerza y acelerar aún más la entrega de los petrobonos. Entonces voy a firmar esto aquí, delante de ustedes, aquí mismo, a ver. 2.500 millones es un crédito adicional que va a la Asamblea Nacional. 2.500 millones a fin de ejecutar los pagos inherentes a los pasivos generados por las prestaciones sociales a las trabajadoras y trabajadoras del sector público. El jefe de Estado también firmó un convenio entre la banca pública y privada para garantizar la distribución de los petrobonos a la población. Nos queda la firma de un convenio, como dijimos ya, entre la banca pública y la banca privada para darle más flexibilidad, más seguridad, dinamismo al programa de los petrolinocos.